mis amigos y amigas muy buenos días espero y se hayan despertado con energía con felicidad como debe de ser todos los días yo me desperté amigos gracias al eterno descansada pero mi cuerpo se siente molido no sé si ustedes han sentido ese esa sensación de donde su cuerpo descansó pero de todas maneras se siente aporreado y no 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 entiendo por qué se siente aporreado si ayer trabajé bastante pues voy a trabajar me dormí bien tarde eso sí por estarles editando un vídeo limpia toda la casa que tenía tiempo que limpiaba así por encima pero ayer me puse le di una buena limpiada así que todo eso yo siento como que me cansó o me molido pero no entiendo no entiendo por qué mi cuerpo se siente adolorido si no es trabajo así que digamos que andaba con el pico una hacha no echando machetas o algo pero pues bueno ya es otro día con una buena estiradita se me pasa pero espero que ustedes hayan descansado a gusto y otro día nuevo de trabajo ya ven aquí vamos como toda mamá trabajadora todos yo sé que hay muchas allá afuera y todos los papás también que todas las mañanas se despiertan para irse a trabajar y suplir las necesidades de su familia así es como debe de ser a mí me tocó como yo les a todos los que han estado aquí conmigo en el canal desde hace desde el principio ya saben que les he dicho yo desde chiquilla empecé a trabajar me gustaba mucho andar fuera me gustaba andar salirme de la casa y que me que me paguen pues a mí me gusta que me paguen ya en estos días ocupo lo que si ocupo comprar son sartenes todos mis sartenes están horribles y ya voy llegando así que ya me toca meterme a trabajar ya es hora bueno mis amigos pues los miro en un ratito ya que salga a ver cuando salga del trabajo tengo que volver a regresar a buscar mis sartenes y eso porque en el hoy en el tiempo que estoy las la banqueta se me atravesó la esquina de la banqueta se me atravesó pero por eso es que traigo el carro todo rasgado por las orillitas siempre les pego pero bueno pues ya me voy a trabajar los miro en un ratito y luego el rato y nos vamos a pasear a ver qué tenemos que hacer le prometí a la chicle que le iba a sacar a dar la vuelta porque ayer anduve ocupadísima y mi pobre nena ahí estuvo en la casa todo el día así que le dije que la iba a sacar hoy a dar la vuelta a ver qué hacemos y a comprar esos sartenes bueno los miro que ya ya está abierto hasta luego llegamos al rost otra vez y miren a la pura entrada qué hermosura me encanta cada vez que sacan las cosas para decorar a los baños o si tienen su sala de de cosas del mar 12.99 miren este a cómo se le llaman caballito del mar a la a mi chiclecito le gustó el azul que les enseñé primero 5.99 por esta miren qué bonita todo 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 esto que de que es del mar me relaja esta cosita por 7.99 llenas para ponerlas en un platito a en el baño en su sala donde sea que tengan decorado de esto estrellas del mar por 11.99 pero miren qué hermosura este me encantó es un caballote del mar color plateado por 8.99 está baratísimo este sí está baratísimo me encantó miren miren aquí les está enseñando esta estrellita del mar también está hermosa por 7.99 si vieron que la niña fue la primera que me dijo mira mami mira y si es cierto nos encantan todo esto miren este que bello está lleno como de brillitos por 16.99 y está bien pesado está bien hecho acá están las como se dicen los platitos donde puede poner una de las conchitas este de figura de conchita por 5.99 si vieron que estos yo los he mirado en las mueblerías y están súper carísimos este del medio está bien pesado si lo levantaran por 11.99 no es nada porque está súper pesado el plato está bien hecho pues y me encantan los colores bien relajantes todo lo que tenga que ver con mar y eso siempre siempre me ha relajado y estos colores azules 5.99 por este miren este se acuerdan lo miramos en jc penny aquí está por 11.99 allá lo miré súper carísimo ya parece que varias veces les he mencionado este que se me hizo súper caro allá pero miren cuántas cosas esta es cosa está bellísima puras estrellitas del mar agarraditas de las manos de sus estrellas por 15.99 está hermosísimo me encantó hay tantas cosas este miren hermoso también plateado hay color oros hay color blancos pero hermoso se me hace que es esta seaweed como le llaman la planta que crece en el mar miren mi nena encontró este cuadro por 7.99 que también es puede ir con esta misma decoración aquí hay otro caballito del dos caballitos del mar por 7.99 está todo lo quiero comprar yo aquí todo lo que miro se me hace tan bellísimo miren mi nena me estaba aquí enseñando esta sirenita para ponerle algo aquí adentro en su concha que tiene agarrada esta está por 15.99 pero también bien pesada bien hecha la sirenita pero miren qué hermosura si les cuento que esta es la tienda preferida de muchas personas que conozco que venden casas que les encanta venir aquí porque hay tantas cosas para decorar y para acomodar las casas listas para enseñarlas y para venderlas así que este lugar está perfecto para las decoraciones pues ya vamos a parar de andar dando vueltas porque nada más andamos mirando cosas y queremos comprar de todo miren agarré esta cosita para el jabón del zinc que tengo jabón para lavar trastes porque si no los he hecho en esas cositas vieron cuánto jabón gastan mis hijos le vacían la botella a la esponja y hacen un desperdicio de jabón así que con estas unos dos empujoncitos que le den y tienen suficiente jabón para lavar bastantes trastes pero el otro día a mi hijo se le ocurrió apachurrarle de aquí y lo quebró así que tengo que agarrar uno de estos por 4.99 está bien está de buen tamañito y luego mi sala tiene decoraciones blancas encontré esta para meter unas fotos de chiclecito y su papá que tengo de chiquita por 7.99 se me hizo muy bonito el cuadrito para colgarlo así que me voy a llevar pero ya voy a parar de andar haciéndole a la loca mirando aquí y agarrando aquí y agarrando allá porque nos queremos llevar todo lo que es de la playa para decorar tan bonito que está todo pero lo que vinimos es a comprar sartenes porque tiré todo todo lo que tenía porque si no los tiro no vengo y compro así que tiré todo lo que tenía y siempre agarro de estos sartenes miren estos que dicen cafelón yo sé que dicen que supuestamente esto es malo para la salud pero si cocina uno con espatulitas blanditas no lo raspa uno nada más que mi esposo y mis niños son bien descuidados y son los que me echan a perder los sartenes hace ratito fui al Coles porque mi esposo tuvo que regresar unas cosas yo no sabía oigan que pueden comprar cosas en Amazon y luego irlas y regresarlas en vez de mandarlas por correo para atrás a Amazon las llevan a Coles ahí hay una oficinita donde les reciben los paquetes que va a regresar o no y les dan un cupón por 25% de descuento para usar ahí en la tienda ese mismo día o como en una semana pero anduve mirando los sartenes ahí carísimos el set de dos parece un sartén nada más de tamaño grande no el mediano ni el chico el grande costaba 69 dólares y es exacto a esta cosa esta marca esta misma marca es así que este aquí cuesta 14.99 le dije a mi esposo voy miren tiene unos puñoncitos se le puede pedir un extra descuento por eso mire otro que tiene una tapadera ya pero está bastante dañado tiene está como chueco por eso se puede pedir más descuento a ver miren está aquí este otro sartén pero aquí les digo que está dañado de aquí y aquí se puede mirar donde está chueco por esto pueden pedir un buen descuento extra pero yo no lo quiero así dañado 30 dólares cosas que están semi dañadas les dan el 10% de descuento o depende si está muy dañado les pueden dar hasta el 50% de descuento hay veces hasta más miren aquí está otro la misma marca pero esto es un hoyita por 22.99 me la debería de llevar también porque mi hoyita está bien echada a perder ya creo que si me la voy a llevar dale ya que empecé a comprar ya me gustó a ver aquí está otra pero esto es diferente por 17.99 miren así que encontré el tamaño grande grande por 22.99 más mi descuento estos son los que costaban 69 dólares en cost y luego el tamaño mediano este está por 19.99 y luego el tamaño pequeño que es 14.99 pero esto les digo les duran una eternidad si los cuida uno de no rasparlos pues pero a ver 22 23 dólares más 43 dólares 43 53 58 dólares por todos y eso no es eso no es aplicando mi descuento todavía así que por el precio que iba a comprar uno en coals voy a agarrar 3 aquí saliendo del ras ya compramos todo lo que ahorita les enseño en un ratito lo que compramos pero en cuanto sale uno y está el señor de los elotes aquí tiene el lotes costilocos de todo y luego camina 12 carros para allá y es una señora vendiendo tamales acuérdense que les debo los tamales a la chicle citó que no se les he podido hacer casi nunca me como me gusta comprar tamales fuera casi siempre los hago en la casa pero estos días no he podido porque nos hemos enfermado hemos andado pues sin ganas de hacer los tamales así que no los no no los he hecho y se los debo todavía y ahorita en cuanto miro en cuanto miro ella que estaban vendiendo tamales casi nunca compro fuera pero no se me inspiró confianza a la señora para comprarlos y ya ven a veces que no los compro uno por miedo a la que a lo mejor no los hayan hecho bien o no sé pero el señor me inspiró tanta confianza se mira como que es como de guadalajara algo así nada más por eso no se me figuró como una de mis tías así que luego luego le dije si a mi niña le encantan los tamales dame una docena por 15 dólares así que están calientitos recién hechecitos así que ya llevamos costas sartenes tamales y ahorita estamos esperando comprar también para un raspado para la niña pues bueno amigos ahorita les enseño en el carro que fue lo que compré bueno mis amigos pues ya regresé a la casa ya no les pude grabar afuera porque se me acabó completamente la luz de la noche se acabó la luz del día así que ya no pude grabar pero terminé agarrando esta cosita por 4.99 que al final ya con mi descuento me vino saliendo en 3.99 con mi descuento así que como les digo miren les voy a llevar la noche a mi esposo y andaba busque busque el popote y no lo encontré ahí estaba el popote estaba dentro de las cosas y luego agarre unos aretitos miren nada más de kenneth cole son estos aretitos por 5.99 que me vinieron saliendo a ver a 5.99 y me vinieron saliendo a 5.39 porque en lo que viene siendo joyas y esto ross solamente nos da el 10 por ciento de descuento no nos dan el 20 por ciento así que por eso no lo entendía más o menos al recibo pero ya me acordé 10 por ciento de descuento a estos si vieran que yo tengo una alergia para para las joyas todo lo que no es de oro plata me causa alergia me hincha los oídos me salen granitos todo alrededor así que esto les recomiendo a los que tengan alergias los kenneth cole no causan alergia a mí me he comprado varios y nunca me han causado alergia estos que traigo son kenneth cole también así que esa es la marquita miren a lo mejor se puede mirar ahí como es papelito blanco a lo mejor no se mira pero es kenneth cole y luego me agarré estos que son naomi hell new york miren y aquí dice abajo que supuestamente son chapeados de plata estos estaban por 6.99 así que que estos también 6.99 me salieron en 6.29 porque nada más me dan el 10 por ciento de descuento en lo que es joyas agarré unos para chiclecito el chiclecito que pierde los aretes todo el tiempo el otro día acabo de comprar unos y ya los perdió se le caen muy fácilmente estos estaban a 7.99 y por me salieron por 7.19 pero miren qué bonitos tan chiquitos tan curiositos así que agarré tres pares de aretes compré un bote de basura para el baño porque mi baño le hacía falta más bien el baño del pasillo tenía toda la decoración café y el bote nada más no queda es un bote como azulito sabe como que nunca lo cambié me encontré este por 7.99 este sí en este sí me dan el 20 por ciento de descuento que me salió a 6.39 y luego agarré este para poner todas las cucharas porque siempre las tengo metidas como en un como se llama ese un cajoncito y todo el tiempo mi esposo reniega porque las cucharas se atoran y si están muy grandes se atoran el cajoncito y por pura desidia no he ido a comprar esta cosa así que ya por fin la compré para meterle todas las cucharas y que no me reniegue porque como reniega de esto le cae tan mal 8.99 este me salió por por 7.19 ya con el descuento y rota miren así que pueden mirar uno las cucharas de alrededor que flojo se ha vuelto uno a ver ahora dejen de gente de gente aquí compré una cucharas de no encontré otro color pero el rojo está bonito nada más lo que no quiero es que me raspen los sartenes estas me salieron en 4.99 y por 3.99 me salieron ya con mi descuento los sartenes agarré este tamaño chiquito para un huevito cositas así costaba original 14.99 el precio y me salió en 11.99 así que 11.99 y duran les digo estos capolón duran muchísimo tiempo y yo sé que mucha gente va a decir que que es malo si raspo no el sarten pero por esa razón es que les agarro esto para que no se le caiga nada al sarten y pues nada más cuidarlo están pesados eh están pesaditos este medianito me salió en 14.39 y costaba 19.99 otro medianito les digo están pesaditos me vine para acá para el cuarto para que no se oyera el ruido allá en la cocina y este grandotote que les digo este fue el tamaño que fui busqué en Coles y costaba 69.99 se salen con los precios están demasiado altos este por 22.99 este me salió por 18.39 ya con el descuento así que no pueden ganarle a los precios de Ross como digo Ross me echó a perder mis salidas a otras tiendas porque está algo unido los precios y digo no lo puedo agarrar mucho más barato allá ahora nada más lo que me falta es comprar las cositas que le pone uno entre el medio de los sartenes que también las venden ahí en Ross como por 2.99 para no rasparlos porque si no se me van a acabar bien rápido como les digo el día que limpie en la mañana que me fue al trabajo les iba platicando que estaba molida porque me puse a limpiar hice un tiradero de cosas los sartenes como dije ya estaban horribles así que los agarré y los tiré todos y me quedé sin sartén al rato me quería hacer una tortilla de harina compro las que están cruzas en la tienda y nada más las cocino aquí en la casa y ya me andaba que no tenía ni un sartén no las hago en comal siempre las hago en sartén no sé por qué pero no tenía ni un sartén así que dije no tengo que ir a comprar terminé ya la tienda que bueno que ya fuimos ya compramos el cuadro no lo agarré porque el cuadro quiero mejor uno más grande que tenga para diferentes fotos así que me voy a esperar en eso yo sé que si llegan y luego con palabritas que dice familia o algo de Dios en el centrito así que me voy a esperar a agarrar eso pero por mientras pero por mientras ya con esto ya fue una muy buena compra así que mis amigos muchísimas gracias por haberme acompañado espero les haya gustado a mí me encanta andar comprando cosas cuando las ocupo si no ocupo no voy y compro pero esto era necesario más que necesario porque en verdad lo ocupaba ya así que amigos muchísimas gracias por venir a verme espero les haya gustado mi día los miro ya me duele la espalda por estar aquí sentada sin recargarme los miro hasta la próxima muchísimas gracias por todo adiós 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 mi amigo se trabó adiós adiós ¡Gracias!